¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás enfermo? Estás enfermo de los otros, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Mucha maravilla! Gracias doña Paolita Bueno, gracias doña Paolita Le huye a la cámara Oye Luchito Voy a traer el amigo Para que coma la copita Voy a pasar duro la Paolita Se ha detenido con Lalo Y con... Mira, acá hay un llamado a todos los Lalo Mmm Acaba de tiro Se va tumbar discapando Mira el ojito Cuidado Tengo una favorita Tengo una favorita Ahí está, ahí está No me escuchas Mira la luz de... Mira la luz de... Shhh No, 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 no Y puede... 19 Ken Y Y Y Av ¿Sí? ¿Hay masitos buenos? Sí. ¿Verdad? Hay otro parecido y no quemas. ¿Más curvito? No. Mejor. ¿Mejor? No, más recto. Uy, mucha lámpara de cariño, jodido. Bueno, ahora sí. ¿Y ya se devuelve? ¿De dónde? ¿De aquí o de allá? De aquí. ¿Sí? Pócalo bien alto. A ver, es que pesa mucho. Este ahorita, ahorita en este. ¡Ay! ¡Qué espectacular! Voy a ver el agua, el agua es bien. Voy a comer esa agüita. Es como dulcecita. ¿Cierto? Es riquísima. Vale, papi, gracias. Qué bueno. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cuál es el agua en el monte? Sí. ¿No? No, va a fe. En invierno, que el agua se pone tan fe en el monte. Sí. Que es muy colorada. ¿Verdad? Le chocábamos a Perú, no es así, miren. Le da uno arriba al machetazo y abajo, ahí. Rájiga de los punos, ahí. Y eso, ahí, hace el chorro. En invierno tiene más agua. Vamos a comer coporito asado. Vamos prendiendo la hoguera. Esta vez como fallamos nuevamente con el papel de aluminio. Vamos a hacer el tamaño. Sí, claro. No, no, no. Todavía nos va a quedar muy rico también. Vamos a hacer unas curbinas. O curbinatas. O burra, le dije. También. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí la tapa de una vez. Hacemos la tapita. Me gusta que quede así. Doble eso. Y ya. Listo. Ya tenemos. La primera vez que asamos pescado y nojade plátano. Siempre hemos usado la fácil, el papel de aluminio. Prueben, prueben. A ver, pruebe el alito. Muy bien, cálcalo. Muy rico. Yo lo quería, pero me dieron ganas. Super. Deli. Sí, o no. Muy rico, pa. No. Un asadito así es muy delicioso, señor. Vamos a meter el cuchillo, el monito. Dale, mono. Está muy... Exquisito. Qué tal, si les gustó. Riquísimo. Rico, gustadito. Ah, bueno. Coman tranquilos. Voy a poner a hacer los demás, porque me quedan amigos tres más. Ahí venían tres de una. Y voy a hacer tres más. Ahorita les muestro cómo van las caritas que yo voy a hacer. Miren, este pedacito. Oh, delicia. Delisimo. Ah. Sin palabras. No, hombre. De verdad que está muy bueno. Uy, mire. Oye, este pescado no tiene nada de espina, ¿no, Lalo? No, este pulpo de curvilata. La famosa burra que llevo. Viejo. Qué pescado tan deliciosísimo. Ahí hay una guaya con pescado. Un tarro blanco. Amigos. Ahí está. Vájala como cabecea. También puede ser como un caribe. No, nunca sabe. Todo es posible. Bueno. Me acomodo acá, mis amigos. Ahí va. Eche el azuluchito. Cuidadito. Ay, se voló. No puede ser. Mire. Era un caribe. Un caribe. Ese es conocido. Venga, para acá le mostramos. Es conocido porque... Se traga en el azuluchito. Están amarrados. Eso es fijo. Alcanzó a alegrar. Alcanzó a alegrar la mañana. Pero bueno, así es la pesca. Ajá. Aquí está el dulcito. Gracias. 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 El pajarín. Sote viejo. ¿Quieres lo mismo? Valió la pena la salida. Mucho lujo el pajarín. Oye, pero como cayó lo... lo inacabono. Sí. Fea belleza el pajarín. Esto queda así. Esto queda así. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a liberar el pajarín. Téngalo ahí. Ahí para liberarlo. Me liberé, pero el pajarín no hace. Ay, mi perro. Yo creo que no va a poder liberarlo. El pajarín por la galla, mire. Ahí no hay nada que hacer. No se muere el pajarín. Sí, claro. Sí, ahí ya no hay nada que hacer. Te voy a dejarlo. ¿Para frito o más que hacer? Toca frítalo. Toca frítalo. Toca frítalo para ahorita. Te queda un huevo. Ay, qué bien. Vamos a tener un pico. Ya con las pinzas es más fácil. Sí, claro ya. Con más confianza. Ese es el problema. Ese es el problema. Está metiendo los dedos por ahí. No traje ni gripe. Esto es familiar de la pajara. Esos dientes tan divinos que tiene. No, no. No quiero una mordida animal de ese amor de chufo. ¿Para qué les cuento? Buena, buena perrito. Ay, vamos. Yo sé. Ojo. Vale la pena la salida. Vale la pena la salida. Listo. Agolito. Dale perro. Dale perro. Dale perro. Uy, 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 uy. Uy, viejo. me traigo un coco eso es un chamaraca caribe eso ya no se ve bien casi hermanos es mucho lujo el capaburro con cuidadito ya tenemos el primero para saco muy bien como le jalarían si jalo bastante muy bien continuamos uy pero es que están pero grandotes le puse la cosita ¿un líder? claro porque si no no se me robaron el anzuelito buen abuelito vamos ¿qué lo tiene? es como una cachama un bicho pesado ¿verdad? uy santo padre bendito es mucho animalón sáquelo rápido papá uy dios mío bendito uy hermano este es el papá de los caribes este es el papá de los caribes como para meterle el dedo déjalo ahí así es lindo una pata completica mire o le voltea el papá y le quito una anilla un santísimo animalón tiene más de 20 más de 20 tiene ese animalón métale el dedo no señor uy no se es mucha bestia caribe es una hermosura caribe papá ¿qué se pasa el patacón? no lejos lejos hace rato fíjale le cuento que a rato no miras uno así como los del Nare ¿no? más o menos ¿no? uy no está más grande que el del Nare ¿cierto que así? se bajó con ese caribón papi no está muy bueno ¿cierto? qué belleza así es la que nos va bien vamos vamos al hombre vuelo vamos 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 no es un bagre dios mío no pero no tiene por qué salir a ver parece que es una babilla no 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 sí me parece un sal sal ahí yo soy grande yo soy grande es una babilla hijo no eso no es baba no eso no es baba es pescado cojela a él es pescado eso se llama uy súbalo 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 calmadito 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 pero un pan pero un pan no faltó la NASA Willow venga yo al hombre usted le ayuda venga tranquilo tranquilo pero un pan ay dios mío Willow cojela güelo 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 muy bien señor jesús 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 ¿Qué es esta hermosura, Dios mío? Fernando, mi primer cañita de cárcel. Espera. 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 Mi primer cañita de cárcel y no es para usarla de noche porque esto no tiene casi tanto para ir a regalar. ¡Qué cosa tan preciosa! Pero Dios, esta es razón que se me sale. Miren a Gustavo. Sí, Dios mío bendito. Espera, espera. Espera, me alegro un poquito. ¡Ay, qué cosa tan preciosa! Eso está gigantesco. Mira, un sedal de 30 libras. Le puse una guajabina. Bien trabajadito. Una guajabina. Pero muy bien enganchado. ¡Bravo muchachos! Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, pero un poquito muchachos. Para mostrárselo. ¡No! Y eso estaba más enganchado que el berraco. Toca ahorita. Espere. No, levántalo. Paquemos el anzuelo aquí del líder. Según mis cálculos, está de un arroba. Es este bagre. Ese es uno de los bagres más grandes que yo creo que he sacado. No es más grande, pero sí uno de los más grandes. ¿Lindo o no? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Uff! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, Dios! ¡Felicitaciones! 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 Gustavo, que yo los llamé por aquí. Aquí está bueno porque aquí está bueno. Aquí está bacán. Seguimos en la pesca. Esto es pesca de llano. Esto es pesca de llano. Pesca de llano. ¿Cómo iba el bagre, papi? Uy, es hipote bagre. Yo no había sacado uno así. ¿Cierto que no? No, no. Pero muy buena, muy buena la pesca. ¿Cómo lo vio Luisito? Está hermoso. ¿Cierto? Hermosísimo. Y como dice don Gustavo, vale la pena venir por acá donde hay pescadito ese. Sí. Y cuidando a los chiquitos, ¿no? Sí, cuidando a los chiquitos. Sí, claro. Cuidando a los chiquitos. Hay que cuidar a los pequeñitos para cuando uno vuelva a la próxima. Mire, ver estas bellezuras. Está hermoso. En esta lejita ya estamos aquí. Ya llegamos al lugar. Uy, muchas gracias. Sí, al lugar de embarque. Así que bueno, mis amigos. Y no se sabe si en las bollas esto... Ah, sí, ahorita. De pronto este otro. Sí, claro. De compañero. Hace un momentico dejamos por ahí bollas colgadas. Colgadas, no. Tiradas ahí en toda la mitad. Bueno, mis amigos. Ahí les dejamos en este momento con esta imagen del bagrecito. Tan lindo que nos quedó. No sabemos cuánto pesó ahí. Pero le gustadito de la colita. Pero sí por lo menos le vamos a decir a quién es. Yo opino que por ahí... Una roba tiene, ¿cierto? Una roba. Puede 20, 22 kilitos. Debe pesar más o menos. Sí, porque yo lo traía en el hombro y sentí que pesaba bueno. ¿Lo picó la isla? Suéltalo, Lalo. Tiene una roba. Tiene más de la roba. Tiene más de la roba. Más de la roba tiene. Claro, pesa más de la roba. Es que este es diferente. Este es del grueso. Yo no lo pude alzar. Y el otro sí. Este es del grueso, Socia. Sí, está bonito el bagrecito. ¿Para qué? Pero está muy bonito el bagrecito. Mucho bagre grande. Lindísimo. Bueno. Mis amigos. Tiene un metro por lo menos. Sí, claro. No, hay que ser dedicado a todos. A todos. A todos los suscriptores de Pesca en el Llano. De verdad que... Ya casi somos 7 mil. Ya por poquito somos 7 mil si Dios quiere. Todos. Ellos nos ven cada miércoles. Esperan nuestros videos. Ahí con mucho entusiasmo. Y nosotros pues le ponemos todo el empeño para poder sacar esas maravillas. Con todo el equipo. Con todo el equipo. Este equipo de Pesca en el equipo grande. La familia mía. La familia de Alejita. Mi otra familia que es Lalito y Huilo. Y otra familia que acabo de conocer que es Don Richard. Doña Paolita. Luchito. Que aquí está. Hoy defendiendo aquí toda la familia. Una maravilla. Me siento muy contento. Muy complacido. Mis amigos. Ya saben. Suscríbanse a nuestro canal. Denle un like a los videos. Déjenos un comentario. Compártanlo en sus redes sociales. Y bueno. Vea. Hasta la avispa. Aquí está haciendo milagros. La avispa quiere salir. La avispa quiere salir. Yo no voy a echar la canoa antes que vaya aquí. ¿Es cierto? ¿Ese pasa el patagonómetro? Será que sí. Listo. Pesca en el Llano. No. Esca de llano. La bruja. Bien, bien, bien. Calidoso compañero. Cada mano le cayó un bagrecito. Y está con la tarradita. Yo lo voy a guardar para que lo vean. Y lo vamos a liberar por supuesto. Cuidado con los cachos, ¿no? Pequinos. Son un peligro animalito. Miren esa belleza. Bien bonito. Y lo va a liberar el monito. Y lo va a liberar el monito. Libérenlo. ¿Qué dijo Alejandra? Jajaja. 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 Y se va a estar la belleza. Jajaja. Jajaja. amigos viene lo impaltable para cerrar con broche de oro el pescadito asado con papel aluminio por supuesto que sigue en la compañía de luchito el gran protagonista en estos días muy bonito hasta lejita ya salió bueno más que tenemos que tenemos otros chiquitos este es un movimiento o por remanteco bueno por acá al revés porque no la brisa no va a ser de sal exacto ponemos la burrita ahí con la burrita ya más o menos aquí nos sobró un poquito de tomate y cegualla como ustedes saben ahí me gusta me gusta saló a correr para acá abrimos un poquito de campito y ahí está y no hay problema con la con el signo con la candela que ajá que tiene mucho a llama que no sé qué no pasa nada el papel aluminio de aluminio tapa todo así que pues bueno no hay imagen del día no en el día no? un poquitico te cuento que jamás en mi día había comido pescado tan delicioso como este si seguro? yo casi no como pescado mire y puede comer con tranquilidad que ese no tiene cocina pero mi respeto es para la cocina mi respeto para la pesca y para la cocina no muy rico bueno me agrada que le haya gustado bueno entonces pasamos la prueba excelente cada que lo intenten en casa si los que vienen lo intenten en casa que eso está todavía está hirviendo por los lados mirad que bonito que lo zabasura muy bien amigo la verdad voy a dividir como estos pescados para que la gente cría como están los ricos? claro Lalo como vas a ver este es que desde el otro lado si queda menos pescado claro ¡Claro! Ve a tu. A ver, a ver, a ver. Yo lo miro. De ahí está lo mismo. Mi viejo abuelito. Como siempre me gusta. Y yo que voy a decir ya. ¿Sí o no? Una bolchita para la izquierda. Aquí también está. Deleitando ya. Comieron todo el pavoncito. ¡Qué belleza! Así me gusta a mí, de verdad. Que disfruten del pescadito. ¡Pescale ya no! Subtitulado por Jnkoil